Abriaste el río Bravo Al sureste de la arena Hay un pueblito chiquito Su nombre es Zapata Teja Pueblo con muchos valores En el estado de Teja Tiene su grande atractivo Es la gran presa Falcón También Don Beto González Maestro en el acordeón Ha enseñado a mucha gente Como al gran Ricky Muñoz Una del grupo intocado De fama internacional En los Estados Unidos En el arte musical A ti pueblo de Zapata Te dejo este cantar Música Pueblo con muchos migrantes Hemos encontrado abrigo Cuando cruzamos el río A venir a trabajar Música Ese gran recibimiento Música Nunca se me va a olvidar Música Tierra de grandes artistas Música Como ya lo mencioné También el grupo costumbre Muy buenos pa' la canción Sin olvidar el pasado Música Al gran conjunto falcón Música Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Con una flor en la mano Es una rosa de plata Ya le compuse estos versos Al buenito de Zapata Música